¿Qué es el movimiento de la energía? Y vamos a dar gracias al cielo, gracias a los hombres, a los seres de humanidad y gracias a la tierra. El movimiento es muy simple. Comenzamos con una reverencia al cielo. Acto seguido, abrimos las manos hacia arriba. Ahora, esperamos unos instantes a sentir la energía en nuestras manos y la llevamos por encima de nuestra cabeza hacia atrás. Una ligera inclinación hacia arriba. Nos quedamos ahí unos instantes dando gracias al cielo, contemplando las estrellas arriba. Sentimos la energía en las palmas de las manos y acto seguido descendemos nuestras manos por todo nuestro cuerpo. Y llevamos las manos de nuevo a la cadera. Y en esta posición vamos a girar el tronco a la derecha. Pasamos por el centro, el tronco a la izquierda. Forzamos un poquito y acto seguido las manos se van hacia atrás y la frente busca el suelo. Gracias a la tierra, colocando la frente en el suelo y las palmas de las manos hacia arriba sobre la tierra. Dando gracias a la tierra por toda su generosidad y entrega incondicional. De nuevo retomamos el centro y saludamos. Esto podremos hacerlo entre cinco y diez veces despacio sintiendo cada movimiento y llevando al interior cada sentir de cada uno de esos movimientos. Que tengan un feliz día. Gracias a la tierra. 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 Gracias a la tierra.